Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, porque como sabemos, la marca japonesa Kawasaki ya prueba la primera motocicleta combustión con inyección directa de hidrógeno. Y bueno, suena y se comporta como una moto, como una motocicleta gasolina, pero lo que quema su profulsor de cuatro cilindros es hidrógeno. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, las pruebas fueron realizadas en el circuito de Suzuka en Japón y el resultado fue bastante positivo porque la nueva Kawasaki movida por hidrógeno solo emitía agua que sale con forma de vapor por su salida de escape o tubo de escape o escape, como quieran decirles. Bueno, como sabemos, la automotriz japonesa reconoció que durante la demostración se quemó una pequeña cantidad de aceite motor junto al hidrógeno, pero destacan que esto solo produce una cantidad ínfima de CO2. Y bueno, la sensación que tiene el conductor cuando acelera al girar, el manillar es exactamente igual que si estuviera sobre una motocicleta gasolina porque los procesos de combustión son similares en ambos casos, con gasolina o con hidrógeno. Y bueno, el motor que montaba la Kawasaki de la prueba es el mismo profulsor de cuatro cilindros en línea supercharger que tiene como potencia 998 CV, o sea CC, que tiene, quiere decir que tiene 988 centímetros cúbicos, eso quiere decir de la modelo Ninja H2 con algunas modificaciones para permitir la inyección directa de hidrógeno en los cilindros. Y bueno, el chasis también se diseñó para alojar los depósitos de hidrógeno que también pueden alojarse en el depósito tradicional de combustible. Y bueno, esta moto con motor de combustión de hidrógeno fue diseñada y construida como parte de una investigación que comenzó en marzo del año anterior, o sea 2023. Y bueno, la viabilidad de esta moto depende de la disponibilidad de hidrógeno para su utilización, pero la firma automotriz japonesa tiene como objetivo hacer realidad una moto de hidrógeno a principios de la década del año, de la década siguiente, o sea la década 2030. Y bueno, Kawasaki Motors, o sea Kawasaki Motors es miembro de la Hydrogen Small Mobility Engine Technology, una asociación de investigación central de tecnología del hidrógeno que incluye los motores, sistemas de almacenaje y suministro con el propósito de producir pequeños vehículos de movilidad movidos por hidrógeno incluidas las motos. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.